30 segundos para los sufridos Soy solo una copia profana de la vida Una farsa de su libertad Nacido en la cruel traición de los nobles ideales que pude haber cumplido Soy como un demonio, pero más filoso Ya sabes por qué, soy una espada Se han generado súbditos Suplica, insecto Buenas noches esta carnicilla ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡En odio! ¡Peler! ¡O mueran en el olvido! ¡Síganme a la destrucción! ¡Les ofrezco la victoria!